¡Adelante! Ay, doctora, Laurita, pásale. ¿Y Zahid? Está metida ahí en el baño. No se ha sentido nada bien la pobre. Yo creo que fue algo que le hizo mal. Alguna comida o algo. Zahid, ¿estás bien? Estás muy pálida. Me comentó Mecha que te sentías mal. Bueno, precisamente esto va a estar muy difícil de decirse a Mecha. Pero tú eres médico, Laura. Yo creo que estoy embarazada. ¡Y Dios lo quieras, Zahid! No, no, yo estoy segura que comiste algo que te hizo mal. Alicia, ¿tú qué vas a saber? Solo yo sé todas las veces que he estado con Aurelio. Y sí, yo estoy embarazada. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué estás embarazada? Laura, si está preñada, ya sabes lo que tienes que hacer. Aurelio. Las escuché. Y tú a mí también, Laura. ¿Cómo? No entiendo. A ver, ella me está diciendo que está embarazada y yo ya no quiero hijo. Ya estoy completo. Aurelio. Pues eso no solamente es decisión tuya. Aquí todas las decisiones las tomo yo. O lo haces tú, o lo hago yo y va a ser peor. ¿Eh? Laura, haz lo que tengas que hacer. Mire, señor, ella ni siquiera sabe si está embarazada o no. Todo esto viene por un deseo o por una idea que se le ha metido en la cabeza después de que vio parir a la mecha. ¡Cállate, Licha! Vamos a hacer... ¡Cállate de una vez! Vamos a hacer la prueba ahora mismo para salir de esto. Aurelio. ¿Dónde vas, niño? Ven acá. ¿Qué estás buscando? ¿Que ese hombre te mate? Además, ni siquiera estás embarazada. ¿Tú qué vas a saber, Licha? Tú no tienes hijos. Tú no sabes nada. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ájale, ájale! Barbache y cotorritas, ¿eh? Bueno, con razón me trajeron vendado para no saber dónde estaba este parque de diversiones. Así es, mío. Bienvenido, señor. Quien pueda, comase lo que quiera, relájese, disfrute, después hablamos de negocio, ¿yo? Sus deseos son órdenes. Eso. ¡Servicio! ¡A ver, el servicio! ¡Ahí la... Eso, aquí andan, aquí al caballero. Tócale la... ¡A otra cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, pues por eso. Por eso deberías aprender a saltar in so many ways. ¡Estás re bueno! ¿Ya de plano se trajeron la botella? Ay, acá el señor acabó con toda la comida de los empleados. Es que es mucho más sabrosa que la nuestra, no es justo. Hay que guardar la línea. Estaba contando del caballo, bueno, los caballos que me compré, bueno, que me compró Ricardo. Ay, pero se tuvo que atarrar, ¿o qué? Cómo extrañó a tu papá. Mira ese cuadro. Ya estaba viendo, lo compramos ahí. Pues es que se deberían de haber dedicado a comprar arte, a viajar, en lugar de meterse en tanto negocio. Y ahora tú en la política. Ya, tú ya no tomes. No, él siempre me apoyó en todo. Tu papá era un hombre maravilloso, de verdad. Enorme. Estoy segura, él estaría muy orgulloso por este reto que me estoy proponiendo. ya no estás triste, Belén. ¿Y Ricardo? ¿Qué se hizo? Tu papá se fue a trabajar. ¿A esta hora? Sí, a esta hora. Ya estamos en la posición que nos mandaste, Greñas. Aquí estoy, es la ubicación. Aquí no hay nada. Pero peinalo bien, Catrazca. Aquí no estás seguro. Sí, patrón. No, ya. Greñas, los que están buscando la ortila, ¿qué? Todavía no hay noticias de eso, señor. Nada. Entonces, algo le aviso. Madre, bueno, voy a estar en el cuarto. ¿Me avisas? Sí, señor. ¿Qué haces? Guarda esto. Y no aceptamos dólares. Bueno, tengo pesos, tengo pesos. Mírate, todavía ni siquiera tenemos la cuenta, tranquila. No, dan los pesos. Ya, ya, ya. Te vas a caer. Ey, ey, te vas a caer. A ver, a ver, si quieres, yo te ayudo con la güera borracha. suéltala, suéltala, suéltala. Es mi clienta, yo la cuido. Ah, bueno. Guarda, guarda. Mira, no se peleen por mí porque yo quería ser burroso y estoy bien. Oye, ¿no te quieres quitar los zapatos o algo para que estés más cómoda? Es que siento que te vas a romper la cara. Antes muerta que sencilla. Ay, Dios. Sí puedo, sí puedo. Ven, vamos, vamos, pero despacio, por favor. Mujer. No, no, está bien, yo puedo, ya. Oye, cuando regresemos a Jalisco, ¿le pedimos otra? Si es de Jalisco, chupado mucho, ¿dónde te cabe tanto? Qué bárbara. ¿Es de Jalisco? Ni sé, no, no, no. ¿Cómo? A ver, aquí despacito porque hay escaleras. Despacito, una, va, vamos, vamos. Ahí va. ¿Me estás contenta ahora, Rutila? Sí, sí, una más. una más. Ay, ay, te me caes. Ay, aquí me cambio, güera, ven, acuéstate, acuéstate un rato, descansa. No, no, solo, solo me voy a hacer. Sí, 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 ya, acuéstate, acuéstate, sube las piernas. Pero, no, no me voy a dormir, es solo, solo un poquito así. No, ya, duérmete un rato, ya. Y cantamos. ¿Qué? Ay, lágrima. ¿Qué es esto? Ay. ¿Pues quién iría afuera? Aquí no hay nada sospechoso, Catrasca. Si el patrón nos mandó para acá, tiene que haber algo, Zopi. ¿Qué buscamos? Sangre, drogas, armas. ¿Qué? No nos vamos de acá hasta que hayamos revisado esto varias veces. Hágalo para allá. ¿Qué pasó? Pensé que ya estabas flotón. No puedo dormir. Pues cuento ovejas, güey. Eso no sirve. ¿Y luego? No sé. Vemos una película de terror. Uy, acaba de salir una de las momias de Guanajuato bien perrona. Eso no da miedo. Ah, pues entonces, ¿qué quieres que te ponga? ¿Alacrán bailarín o qué? Los alacranes no bailan. Pues este sí, también balea a sus contrincantes. ¿Cómo ve? Ah, ok. ¿Qué tienes? ¿Por qué no puedes dormir? ¿A qué le tienes miedo, güey? Extraño el Beto. Él dormía justo donde tú estás acostado. Te entiendo, gato. Pero mira, voy a no estar al Beto, pero aquí estoy yo para cuidarse. Así que ya duérmase, que mañana se levanta temprano. Gracias. ¿De qué, vato? No te espantes y escúchame bien, Skinny. Necesito que vayas a comprar esta prueba de embarazo ahora mismo. ¿Y eso por qué o qué? ¿Qué? Porque que yo sepa no has estado muy cariñosita conmigo, morra. ¿Eh? ¿Qué te ha embarazado, Laura? Hola, amor. Hola. ¿Está dormida? Sí. Qué hermosa se ve. ¿Te ves cansada? Demasiada ronca, mi vida. Sí. Me dijo Diego que no han encontrado a Ruti. Sí, es ella y los problemas que tengo con el Ismael también. Seguramente se puso celoso. Yo creo... No sé. Yo sigo muy cansada de todo esto. ¿Y esto? No, mi amor, tú sí sabes tartar. ¿Te fue a mí? No, te fue a mí. ¿Puedes consentir? ¿Lo necesitas? Esto. Perseguido y odiado, pero siempre amado. Vendrá el señor pa' muy buen rato. Soy el señor señor de los cielos y ador de los cielos yo soy el mejor que muchos que no arriesgan a dar eso a mí. Soy el señor que noanda soy el señor loco. Es de estar el señor Gracias por ver el video.